Bueno, vamos a hablar de una de las noticias más tristes y más conmocionantes que ha dejado este fin de semana porque otra vez un día de la madre que se ve empañado por muerte y esta vez tiene que ver con chicos muy jóvenes, ya vamos a estar conociendo el detalle dos chicos muy jóvenes que venían a bordo en un vehículo con tres chicos más son todos de 20, 25 años, están todos aproximadamente venían en un vehículo, venían del dique Punta Negra y bueno, dos de los cinco ocupantes de ese vehículo han fallecido pero más detalles vamos a tener con la doctora Gemma Cabrera, ayudante fiscal que está ya trabajando en la investigación de qué ocurrió doctora, buen día, estamos en vivo para Banda Ancha bueno, qué se sabe hasta el momento de lo que ocurría ayer cerca del mediodía prácticamente en la zona de Sonda también Bueno, buenos días haciendo eco de las palabras que acabas de expresar y manifestar en el día de ayer, justamente en el día de la madre fuimos anoticiados desde esta fiscalía de un lamentable siniestro vial que desencadenó, que generó como desenlace el fallecimiento de dos jóvenes, dos muchachos de 22, 24 años que fallecieron en dicho accidente siniestro como así también arrojó como resultado cuatro o tres jóvenes que quedaron gravemente lesionados también en el lugar del accidente siniestro este que acaeció en la ruta provincial número 12 la ruta comúnmente conocida como la ruta Interlagos Doctora, qué se sabe en estas primeras investigaciones cómo habría sido la mecánica del siniestro Bueno, nosotros fuimos anoticiados alrededor de las 12 del mediodía de este siniestro vial inmediatamente este Ministerio Público Fiscal UFI número 2 a cargo del fiscal del caso, el doctor Francisco Pizarro nos hicimos presentes en el lugar del siniestro con personal policial de la Brigada de Delitos Especiales criminalística de la Policía de San Juan fotografía, planimetría y también trabajamos en el lugar con bomberos de la provincia de San Juan se empezaron a realizar, llevar a cabo las primeras pericias las primeras medidas de rigor en donde se ha podido determinar y obviamente seguimos trabajando para poder precisar con mayores detalles la mecánica del siniestro pero hasta dicha oportunidad se pudo determinar que estos jóvenes venían a bordo de un Chevrolet blanco ellos venían, circulaban por la ruta provincial de oeste a este, venían del dique de la ruta de Interlagos y aproximadamente unos 200 metros antes de llegar a la rotonda de la ruta es que por motivos justamente que estamos trabajando e investigando se salen de la banquina y terminan impactando con un montículo de tierra y de ripio un montículo de gran dimensión de unos 3 metros aproximadamente tanto de ancho como de altura y luego del impacto el vehículo comienza a girar y termina impactando en la banquina aproximadamente unos 20 metros posteriores a este montículo y justamente en esta maniobra en esta maniobra que lleva a cabo el vehículo de giros es que los 5 ocupantes que se encontraban en el interior salen despedidos con respecto doctora a las dos personas fallecidas que sabemos trabajaron en identificar lo que nos decía 22 y 24 años pero de quienes se tratarían y si alguno de los dos era quien iba manejando el vehículo bueno, lo que se pudo determinar es que quien iba conduciendo manejando el vehículo era el joven Sández Josué Santiago de 24 años de edad él resultó con lesiones graves tiene traumatismo encéfalo-craniano como otras fracturas y los fallecidos resultaron ser Contrera Leandro Martín de 24 años de edad y el joven Almirón Mallea Agustín de 22 años de edad con respecto al conductor y a las otras dos personas heridas pero específicamente a Sández él en qué situación judicial se encuentra digamos más allá de que se está recuperando pero está ya bajo custodia está en condición de detenido sí, sí, por supuesto que sí ya se ha llevado a cabo la comunicación de la detención se encuentra vinculado al legajo fiscal y los familiares ya fueron anoticiados de esta detención pero bueno por el momento esta persona se encuentra si bien está en estable en el hospital se encuentra inconsciente y por supuesto que está bajo custodia policial ¿Las otras dos personas heridas están más o menos en similar estado de salud? digo, como inducido sí, se encuentran lo que tenemos hasta este momento fue el reporte de ingreso al hospital ellos ingresaron inconsciente y luego se encontraban con coma inducido y hasta el momento todos presentan fractura y varios traumatismos y escoriaciones muchas gracias doctora gracias a ustedes bien Dani, Romy bueno, triste hablar de esta situación pero es insisto tal vez una de las noticias que más ha conmocionado durante el fin de semana a todos los sanjuaninos este siniestro vial que se cobró la vida de dos jóvenes de 22 y 24 años bueno, gracias Ale y obviamente en la medida en que los protagonistas los ocupantes de este Volkswagen Gol Tren Blanco recobren el conocimiento se podrá reconstruir de donde venían ¿qué fue lo que sucedió? porque la justicia hasta este momento ha descartado la participación de otro vehículo de otro animal o de cualquier otro objeto que haya provocado la mala maniobra de manera tal que hasta este momento la hipótesis ustedes la escucharon a la fiscal es que el conductor perdió el control solo mordió la banquina solo la banquina derecha ellos venían en el sentido descendente por la ruta Interlagos o sea que mordió la banquina quedaba en su propio carril y que a partir de haber mordido esa banquina se fue contra un montículo y empezó a dar tumbos otra de las hipótesis que se ha desprendido y se ha publicado en estas últimas horas y que tendrá que verificar la justicia lógicamente lo damos en calidad de hipótesis reitero es que los ocupantes no llegaban lo damos